Era intensamente buscado desde diciembre del año pasado, eso hasta que la brigada investigadora de robos de la PDI de Talca logró su detención. Sobre sus hombros pesa una denuncia por robo y asalto en el estacionamiento de este supermercado. Esta persona se acerca, rompe el vidrio, sustrae a una especie de una persona, la cual al percatarse que le están sustrayendo su documentación y su dinero, comienza a perseguirlo. A esa persecución se suma una persona en una motocicleta, quien le da alcance, pero es agredido por el antisocial y más encima le derroba la motocicleta. Ricardo Antonio Miños Miños se enfrentó a la justicia por los graves delitos. Se formaliza después de un tiempo de investigación, se realizaron diligencias de investigación, se logró recabar antecedentes para poder pedir la orden de detención del imputado. Y hoy el día de hoy fue formalizado por dos delitos, robo en sitios no destinados a la habitación y robo con intimidación. Y quedó en prisión preventiva por estos hechos. Claro que no fue el único participante, existen otros dos delincuentes que aún no son detenidos. Desde ya el inicio de la investigación, desde la denuncia presentada por las víctimas, se recabaron antecedentes respecto a la participación de tres sujetos. Y además, una de las víctimas logró encontrar esta especie que se le había caído a un oro imputado, que corresponde a un celular. Y a virtud de ese antecedente se pudo dar con su individualización, determinar a quién correspondía. ¿Las otras dos personas se encuentran ahí? Hasta el momento se encuentra en diligencia de investigación para poder determinar a quién corresponde. Miños tenía un amplio prontuario policial a su haber, seis condenas por diversos delitos de similar naturaleza. Por eso fue enviado a prisión preventiva.